A ver, vamos a mostrarles, ahora lo deberían estar viendo. Bueno, la idea de hoy, del práctico de hoy, es calidad de sitio. Yo les voy a dar un pasaje veloz sobre lo que es el estudio de calidad de sitio y qué es calidad de sitio. Y ustedes en el aula virtual, lo que tienen es, no sé si lo están viendo ahora, pero en el aula virtual lo que tienen es el práctico, el PDF, esta presentación, que les voy a dar ahora en PowerPoint, y después los ejercicios, ejercicios de calidad de sitio. Y después tienen varios PDFs de lectora optativa. Eso sería lo básico. Sí, perdón que te interrumpí. Le pasa que a veces el retorno es medio lento, entonces uno habla y... No, pensé que íbamos a ver esta estructura y densidad hoy. Ah, sí, sí. Sí, le pasa la semana que viene. No sé si ustedes... No, no hay problema, no hay problema. Bueno, continuo. Calidad de sitio, en donde dice 13, calidad e índice de sitio, tienen un video, ¿sí? De la clase de calidad e índice de sitio del año pasado, que sería el PowerPoint, es un video, viste, de una hora, en donde estoy hablando sobre el PowerPoint de calidad de sitio. Este PowerPoint es enorme, tiene 37 filminas, ¿sí? El resumen que les voy a dar ahora, no les voy a tener una hora hablando con ustedes, sino que voy a hacer un resumen como para que puedan tener las herramientas para hacer los ejercicios. Pero hay cosas, obviamente, dentro de la guía y dentro del PowerPoint completo, en que sí tiene elementos que les pueden tomar para el parcial. Y les doy calidad de sitio, índice de sitio, antes que estructura y densidad, porque en realidad hay temas que conviene dar ahora en calidad de sitio, que vamos a volver a ver en estructura y densidad. ¿Sí? Entonces, bueno, si quieren podemos arrancar. Estamos prácticamente todos. Sí, bueno. El tema de hoy, calidad de sitio, ahí ven un gráfico. Ven ese gráfico, que está hecho hace muchos años, como pueden ver. Tiene como ejes, eje X, edad, en años. Y en el eje Y, dice, total phase of dominant and co-dominance. ¿Qué sería lo que vimos en la clase anterior? Que es la altura media dominante. Va a la clase anterior, lo vimos en dos clases. Para esto se usaba, y yo les había dicho, que le íbamos a retomar el tema de altura media dominante, porque se utiliza para la medición de la calidad de sitio. ¿Sí? Y ustedes, en este gráfico, lo que pueden ver, es que en el eje de la derecha, ven valores de 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 y 130. ¿Saben a qué se referencia estas distintas curvas? Estas distintas curvas son a la altura que llega a un bosque en pies cuando tiene 70 años de edad. Y las diferencias que se ven en ese gráfico son del orden del 50% de la altura más alta. Es decir, un bosque puede tener 130 metros de altura media dominante a los 70 años. Y otro bosque distinto puede tener 60 pies de altura también a los 70 años. ¿Por qué dos bosques distintos a la misma edad pueden tener tanta diferencia de altura? ¿Qué piensan? ¿Por el clima de la zona? ¿Por la densidad? La densidad no. Independientemente de la densidad... ¿El clima? La profundidad del suelo. Bien. Todas esas variables, ¿sí? Hacen que vos tengas un bosque que pueda llegar a crecer hasta los 60 pies o 130 pies. Obviamente, la profundidad del suelo esté a mucha altitud o baja altitud. La fertilización. Son todos factores que hacen que un sitio, ¿sí? O un sector de terreno tenga mayor o menor productividad. Es lo mismo en el caso de la agronomía, cuando vos tenés mejor rendimiento o peor rendimiento para un cultivo. Eso sería el equivalente. Creo que en la agronomía lo llaman rendimiento. En kilos por hectárea. Serían cuántos kilos por hectárea tengo de soja, maíz, etc. Y eso me le da esa calidad de sitio para la agronomía. Nosotros tenemos una calidad de sitio que depende de todos esos factores. Y esta curva, fíjense, que está hecha para Eastern White Pine, que la verdad que no sé cuál es el nombre científico. Pero bueno, sería un pino de Estados Unidos. Estas curvas están hechas para una especie en particular. Porque si vos cambias de especie, vas a tener distintas curvas. ¿Sí? ¿Se entiende? No es lo mismo una curva de calidad de sitio para eucalipus, que una curva de calidad de sitio para un pino. Y no es lo mismo para un pino yote que un pino taeda. Pinos estrobus. Pinos estrobus. Bien, muchas gracias, yote. Bueno. Esto es donde está ubicado calidad de sitio dentro del programa de la materia. ¿Y qué se va a ver? ¿Sí? Las definiciones de calidad de sitio, los métodos, los distintos modelos. Las ecuaciones, cómo se realizan estas ecuaciones que vimos recién acá. Módulos matemáticos, cómo se ajusta. Y la validación de las curvas. Bueno, ahora empecemos con las definiciones. ¿Sí? Acá hay varias definiciones que incorporan la palabra sitio. El sitio en sí, acá hay tres definiciones de investigadores forestales. Es decir, que es el espacio físico donde crece o puede crecer un rodal. Incluyen factores ambientales asociados a este área. Que es lo que dijeron ustedes cuando dijeron que el clima influye en el rendimiento de una plantación. Pero fíjense cómo empieza la definición, porque dice que es el espacio físico donde crece o puede crecer. ¿Sí? Con ese puede crecer, nosotros, nos da la pauta de que un lugar tiene características especiales que se pueden medir. En donde me va a dar cuál es el rendimiento que puedo tener de una especie. La forma más fácil, obviamente, más fácil, entre comillas, es plantar y después evaluar cuál es la altura media dominante que tengo de ese bosque. Pero el problema es que tengo que esperar unos cuantos años para saber cuál es la altura media dominante de un bosque. Entonces, estos factores ambientales los puedo sacar haciendo un análisis. Análisis climático, ver cuál es la precipitación que tengo en ese punto, hacer un análisis de suelo, etc. Otra definición de sitio es la de Ford Robertson, que es el área considerada en términos de todo lo que la rodea o exista, particularmente determinada por el tipo y calidad de vegetación que ésta puede contener o soportar. Está bien. Clatter, en la edición anterior, dice que incluye factores ambientales asociados. Pero Ford Robertson va más allá y no dice que son factores ambientales. Dice todo lo que lo rodea o existe. Es muchísimo más abarcativo. Chuck Mott y Mayer hablan del sitio como el espacio físico que ocupa un bosque o un rodado. Y del medio ambiente que le da sus características de crecimiento y desarrollo. Que sería una mezcla entre los dos anteriores. Porque habla del espacio físico como sitio. Y habla del medio ambiente que le da las características de crecimiento y desarrollo. Es decir, hace una relación entre lo que lo rodea y el medio ambiente con el crecimiento y desarrollo. Y la calidad del sitio, ahí tenemos una diferencia con sitio. Sitio es un lugar, listo. Un lugar donde crece el bosque. Pero la calidad del sitio es el potencial de producción de madera de un sitio para una especie determinada. Ahí lo está acotando, ¿sí? Porque está diciendo que la calidad del sitio cambia con la especie, como habíamos dicho en la sesión. Y que estás hablando de la producción de madera. Es decir, rendimiento. Cosa que rendimiento nunca fue nombrado en las definiciones anteriores. El sitio y la calidad del sitio. Entonces, ¿qué factores son los que me hacen cambiar la calidad del sitio? ¿Sí? Nosotros tenemos el clima, como habían dicho ustedes. Temperatura del aire, puede ser. La humedad. La radiación. Precipitación. Y el viento. El viento, no sé si ya han tenido la oportunidad, pero el viento es un factor que limita el crecimiento de los árboles. ¿Sí? Las naderas expuestas o los vientos dominantes presentan bosques de menor altura que los bosques que están protegidos. Esa lengua en el sur toda achaparrada, ¿no? Claro, la lengua achaparrada, pero vos imagínate que estás... La lengua achaparrada también está presente a partir de cierta altitud. ¿Sí? Como se ve en la foto acá, en esta foto que les presento, tenés cuatro circulitos, ¿sí? Entonces, el circulito de abajo de todo es donde está sacada la foto. Que son árboles más o menos altos. Luego hay una ladera pelada en donde está continuamente azotada por el viento. Después, bosques achaparrados, bien alto, a mucha más altura. Pero si vos te mantenés a una misma altitud, ¿sí? Vos podés tener la misma o diferente calidad de sitio. Si es que el resto de las variables están constantes. Se supone que si vos tenés una altitud, una exposición, una profundidad de suelo, un porcentaje de materia orgánica, etcétera, vos vas a tener la misma calidad de sitio. Pero también puede haber factores que no tuviste en cuenta a la hora de medir, que te pueden llegar a modificar un poco la calidad de sitio. Aparte del clima, tenemos el suelo, factores gráficos, profundidad efectiva, propiedades físico-químicas del suelo, la humedad, el pH, microorganismos. Después, factores topográficos, que lo hemos visto, pendiente, forma de relieve, altitud y exposición. Y después, los factores de competencia también pueden cambiar la calidad de sitio y insitio. Pero los factores de competencia no como densidad. Puedes tener vegetación menor, animales. ¿Por qué animales? Los mate con esto. ¿Vos decís que te disminuyen el crecimiento? Los animales son jóvenes a la calidad de sitio. Vamos de vuelta a la imagen. Acá. ¿Ves esto? Esto es un gráfico de calidad de sitio, porque tenés una altura media dominante por cada edad. ¿Qué puede hacer un animal? Y cuando digo animal... Cuando digo una plántula, lo rompe. Hablo de ramoneo, claro. Como dijo Benzón, puede ser que el animal haga que el crecimiento en altura no sea el que vos pensás que vas a tener por las características climatotopográficas. ¿No? ¿Por qué? Porque el animal lo que hace es producir un ramoneo. Entonces, bueno, esa competencia es la que hace que el crecimiento en altura no sea la que vos pensás que vas a tener. Entonces, bueno, sigamos. Acá este es un gráfico que hicimos de las primeras veces que fui a Tierra del Fuego, donde se ven las distintas calidades de sitio. ¿Ven los números donde dice sitio 15SHP? Bueno, los números van del 1 al 5, ¿sí? Estos números se hicieron teniendo en cuenta la productividad. ¿Ven acá que hay como segmentos entre el 60 y el 70? Es un área. Un área entre estos dos números. Para Notofagos, Pumilio, para Lenga, se definieron cinco calidades de sitio, se llaman. ¿Sí? Que son estos rangos entre las distintas alturas que puede tener. Y para la Lenga, el 1 es la mejor calidad de sitio. Entonces sería uno, todo de esta superficie, 2, 3, 4 y 5. Acá para este pino tenés muchas más calidades distintas de sitio. Para la Lenga se definieron cinco en total, para ser más manejable el trabajo. Esta calidad de sitio se sabe midiendo la altura media dominante. Ponele que vos tengas una edad de 50 años, ¿sí? Del bosque y le medís 65 pies de altura. Entonces sabés que estás en esta calidad de sitio, en este rango. Pero si a los 50 años vas a tener 130 metros de altura, sabés que estás en esta calidad de sitio. En el caso de la Lenga, el 1 implica árboles de hasta 30 metros de altura, cuando tienen más de 150 años. Y el 5 son árboles que tienen menos de 17 metros de altura. Y lo que tenés vos son distintos rangos, entre la mejor calidad de sitio y la peor calidad de sitio. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver? Bueno, lo que se ve acá es un bosque. Fíjense la escala abajo, que el bosque debe tener más o menos 2 kilómetros por 1 kilómetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que observan? Así, rápidamente, observando este gráfico. Exactamente. Es decir, que al sur-oeste tenés más color celeste y verde que al nor-este. ¿Lo ven? Es decir, hay más celeste y verde oscuro al sur-oeste. Y esto es porque este bosque recibe los vientos dominantes de la región que son del suroeste. Entonces, esto es lo que yo decía sobre cómo afectan los vientos dominantes sobre la calidad de sitio. Acá lo que se ve es eso. Y acá hay este gráfico que se hizo haciendo una parcela cada 50 metros. Es decir, agarramos el GPS, teníamos una cuadrícula en todo el bosque e hicimos unas mediciones de altura media dominante cada 50 metros. Y con eso se logró este gráfico. Hay lugares de muy buena calidad del sitio, que es el verde claro y el rojo. Y ahí podemos ver que están ubicados más o menos en esta zona. Bueno, ¿cómo medimos la calidad del sitio? ¿Cómo sé que un lugar tiene una calidad del sitio especial? Un número dentro de lo que es la curva de calidad del sitio. Hay dos tipos de medición. Como ya les había dicho, tenemos la calidad del sitio es una respuesta productiva del lugar donde crece un bosque. Entonces, obviamente, una forma de medir esta producción es en madera. Es el rendimiento. Entonces, con esta medición del rendimiento puedo saber en qué calidad del sitio estoy. Pero hay otras formas de hacerlo. Acá dice que la calidad del sitio se divide en métodos directos e indirectos. Los indirectos, ¿sí? Son con exclusión de la especie forestal de interés. Es decir, no tomo en cuenta el árbol, sino que mido otra cosa. En este caso es usando la topografía, el clima y el suelo. Entonces, midiendo eso, puedo hacer una extrapolación para saber cuál es mi calidad del sitio o mi rendimiento. Puedo ver otra especie forestal presente. Y ahí pensaríamos que lo que es bueno para este árbol, también es bueno para este otro árbol. Y entonces, otra forma de hacerlo es mediante el sotobosque. Hay especies, ¿sí? Del sotobosque, que cuando están presentes nos indican qué tan buena es la calidad del sitio o qué tan mala es la calidad del sitio. Especies indicadoras. Muy bien. Y los métodos directos puedo hacer midiendo los rendimientos anteriores que tengo sobre ese bosque con unas contablas o viendo la información vieja. Por ejemplo, yo voy a un lugar, pido los libros de corta y con eso puedo ver cuál es el rendimiento de un lote en particular. Sabiendo cuál es el rendimiento de ese lote en particular, puedo saber en qué calidad del sitio está ubicado. Con datos de volumen también y basados en la altura media dominante. Sabiendo cuál es la altura media dominante de un bosque, tengo relación directa con la calidad del sitio. Entonces, ¿qué características de los individuos de la especie de interés me sirven para evaluar la calidad del sitio? Como ya dijimos, la altura media dominante. Y yo les pregunto, ¿el volumen también se puede usar? ¿El diámetro promedio también lo puedo usar? ¿La altura promedio también se puede usar? De estas tres, solamente una puedo usar. Y que sería el volumen. Si ustedes se fijan en el gráfico de abajo, ustedes van a ver dos bosques de la misma edad, con la misma altura media dominante, pero con distintos diámetros promedios. ¿No? Entonces, ¿qué pasó con los diámetros promedios de abajo? ¿Por qué bajó? ¿Por qué el bosque de la izquierda tiene menos diámetro promedio y el bosque de la derecha tiene mayor diámetro promedio? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al pobre bosque? La competencia, ¿no? ¿Cómo? El tema de que tenés muchos más pequeños y hay más competencia. No sé. El diámetro no va a aumentar de igual manera. Existen solos. ¿Tiene que ver con la historia del bosque? La competencia sí, tal cual. Pero, en vez de que vemos, a ver eso. En uno ha habido raleo, digo, raleo y en el otro no. Entonces crecieron más puntos. Exactamente. En el bosque de la derecha le aplicaron raleos. Entonces, al haber menos árboles, tuvieron un mayor crecimiento en el diámetro. Eso se podría ver haciendo, obviamente, calculando cuál es el crecimiento de los árboles. Si yo agarro con el barreno, si agarro y corto un árbol y me fijo los anillos de crecimiento, voy a ver que después del raleo, ¿sí? Los anillos de crecimiento fueron más grandes porque aumentaron con mayor velocidad el diámetro. Pero no tiene implicancia y no hubo cambios en la altura media dominante. La altura media dominante siempre fue lo mismo para los dos bosques, a pesar de que le hiciste un raleo. Eso, traten de que les quede bien grabado. La competencia no influye sobre la altura media dominante. Si no, estaríamos al horno. Porque si no, no nos serviría para medir, ¿sí? La calidad del sitio. Y como ven ahí arriba, el grafiquito de los árboles que parecen chupetines, son dos árboles, ¿sí? Con la misma altura media dominante, dos bosques, perdón, con la misma altura media dominante, dos bosques en la misma calidad del sitio, pero tienen diferente altura promedio. ¿Entienden lo de la altura promedio? Esa altura promedio está calculada como el promedio de todas las alturas. Si yo aplico un raleo por lo bajo, en donde elimino todos los farboles que están abajo, los inferiores, me aumenta la altura promedio. Entonces, ese cambio de altura no me cambia la calidad del sitio. Entonces, la altura promedio es un pobre indicador de la altura media dominante, porque puede cambiar muchísimo. ¿Sí? ¿Escacharon? Entonces, la altura media dominante es la variable más empleada con estos métodos directos. ¿Sí? Con el paso del tiempo, estos árboles crecen en la altura, y lo mismo ocurre con la altura media dominante. Ahí lo ven. Y lo que vimos en el práctico, ¿se acuerdan? ¿Cómo se mide la altura media dominante? La altura media dominante es, se miden los dominantes, los dominantes y codominantes, los 100 árboles más altos o los 100 árboles más gruesos. ¿Sí? Pero siempre tienen que indicar cuál fue el método de medición de la altura media dominante. ¿Siempre 100 árboles? ¿Pueden ser más o menos? ¿No, no? ¿Siempre 100 árboles? Esto es lo que dicen los libros. ¿Te acordás que nosotros habíamos dicho el caso de, por ejemplo, ¿qué pasa si vos estás midiendo un bosque terriblemente denso? No sé si ubicas los bosques de, ¿qué puede ser? Del igustro, ¿sí? En donde vos apenas podés pasar a través del bosque. Imagínate como un cañaveral, pero de árboles. Eso sería un bosque muy denso. También puede pasar con algunos bosques de lengua que son muy jóvenes. En ese tipo de bosques vos tenés cerca de 100.000 árboles por hectárea. ¿Sí? 50.000 árboles por hectárea. ¿Qué pasa si vos haces una parcela de 100 metros cuadrados? Si haces una parcela de 100 metros cuadrados, tenés que hacer la regla de tres simple para poder calcular cuántos árboles por hectárea representan los árboles que tenés adentro de la parcela. En resumidas cuentas, esos 100 árboles más altos por hectárea los manejás vos. Vos podés definir, vos podés tener tu propia medida de altura media dominante. Pero tiene que ser coherente. Si no podés medir un árbol por hectárea. ¿Sí? Tiene que haber un promedio, tiene que haber algo que te indique. Lo ideal es medir los árboles dominantes. ¿Sí? Siempre. Si vos no podés ubicar esos árboles dominantes, vas al punto 2. Si no podés, vas al 3. Si no podés, vas al 4. Y si no, haces vos un 5 y lo defendés. ¿Sí? Es como decir, tengo que hacer mi inventario. ¿Qué uso? ¿Parcelas circulares o parcelas rectangulares? Ahí entra tu decisión de hacer circulares o rectangulares. Y tenés que defender tu decisión. ¿Sí? Y bueno, tenés que hacer todo lo posible como para que tus resultados sean repetibles. ¿Sí? No podés hacer... Bueno, decidí al azar si uso circulares o cuadradas en cada punto de muestreo. ¿Viste? No. Tenés que poder tener una decisión ahí y continuar con eso. Pero bueno, dependiendo del... A veces, viste, vos podés hacer parcelas de distinto tamaño, dependiendo si son muy densos o no los bosques. ¿Viste el ejemplo que te di de los bosques de lengua? Donde podés llevar a tener... En una parcela de 100 metros cuadrados podés tener 100 árboles. Si la información de que te dan 100 árboles, si vos podés medir el diámetro, podés reducir el tamaño de la parcela y en vez de medir 100, podés medir 20. Porque vos no podés estar tanto tiempo haciendo una parcela y el resultado que te da es prácticamente el mismo si medir 100 árboles que si medir 20 árboles. No si es un bosque cohetano. Bueno, sí, decime. No, no, está bien. No, no, está bien. Se entiende. Bien, bueno, ahí están dibujados los distintos árboles. Estos serían los dominantes, que el otro día también habíamos hablado sobre esto. Que son los árboles con la copa extendida por encima del nivel general del bosque. De mayor tamaño que el promedio y bien desarrollada. Que recibe luz directa en la parte superior y en gran parte de los costados. No así los codominantes, que también la copa conforma el nivel general del bosque, tienen un tamaño menos y más o menos comprimida lateralmente la copa. Y recibe luz directa en la parte superior y poco en los costados. Como ven, la definición no es tan exacta y marcada entre una y otra. Pero el árbol dominante es un árbol muy grande, que domina. Y los codominantes son los que acompañan ese árbol dominante. Entonces, en un bosque siempre vas a tener más árboles dominantes que codominantes en el general. Bueno, ahora otra nueva definición, que es el índice de sitio. En este momento se empieza a hacer un poquito más complicada la parte de dominancia y codominancia. La parte de sitio y índice de sitio y calidad de sitio. ¿Qué es en esta pregunta? ¿La altura dominante de qué edad tomaremos como indicadora de la calidad de sitio? ¿Por qué se pregunta esto? Si yo tengo un bosque de 20 años y le miro la altura media dominante, y tengo un bosque de 10 años y le miro la altura media dominante, ¿cómo los puedo comparar? Porque un bosque estuvo más tiempo creciendo que otro. Entonces, a veces, un bosque de 10 metros de altura puede tener una mejor calidad de sitio que un bosque de 12 metros de altura. Porque el de 10 es más joven que el de 12. Entonces, tengo que poder compararlos, esos dos bosques, a una edad. Parece imposible y o difícil. Pero, si yo tengo un modelo, ¿ven la curva que hay en el gráfico? Si tengo un modelo, yo puedo seguir el crecimiento de mi bosque hasta hacerlo coincidir con la edad base. O puedo retroceder mi bosque, que es más viejo que la edad base, y ver qué altura había tenido cuando tenía la edad base. Esa edad base es como una edad para comparar. Es una edad para comparar, comparable. Entonces, el índice de sitio se define como la altura media dominante del bosque correspondiente a esa edad, a la edad base. Un índice de sitio 19,6 indica que la altura media dominante es de 19,6 metros a la edad base. Ahí tenemos un móvil indográfico de cómo es el crecimiento del bosque con las diferentes edades. Tenemos esos árboles de color verde que presentan una menor calidad de sitio, y los árboles rojos que están en el fondo, es el crecimiento de esos árboles con una mejor calidad de sitio. Entonces, hay puntos, por ejemplo, acá, que los puedo comparar con este, que este me va a dar una menor altura media dominante, y este una mayor altura dominante. Pero cuando los quiero comparar a la edad base, me voy a dar cuenta cuál es la mejor calidad de sitio. ¿Cómo puedo saber la calidad de sitio de un rural cuya edad no coincide con la edad base? Es la pregunta que hemos hecho recién. Bueno, nosotros tenemos estos tres puntos, que son tres bosques distintos. Entonces, estos tres bosques distintos tienen una edad y una altura media dominante. Entonces, lo que hago yo es construir un modelo para poder comparar entre sí estas distintas alturas y edades. Si yo quiero comparar a la edad base, lo que tengo que hacer es seguir este punto a lo largo del modelo, y voy a llegar a un punto que estaría cerca de acá. ¿Se entiende? Y lo mismo hago con este, y lo llevo hasta acá. Entonces, ahí sí los puedo comparar. Este punto tiene una edad y una altura media dominante. Sería meter esos dos valores en un modelo para calcular el índice de sitio. Y así puedo comparar estos tres. Y los tipos de modelos, como ven acá hay uno solo, sería anamórfico. Anamórfico es que las curvas tienen la misma forma. ¿Sí? Entonces, esta relación es constante. Esta distancia entre estas curvas es la misma distancia que entre estas tres curvas, a lo largo de la curva. ¿Sí? Después hay otros modelos, ¿sí? Que son estos como los polimórficos, en donde las curvas son distintas entre sí. Y después hay modelos donde las curvas son terriblemente distintas entre sí y se cruzan. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las fuentes de datos. ¿Sí? Perdóname, Manuel. Dime. Esos modelos son polimórficos. ¿Cómo se explica? O sea, siempre estamos hablando de la misma especie. ¿Por qué se comportan polimórficos? Porque a veces la calidad del sitio, ¿sí? No, por ejemplo, ¿vos pensás que el aumento en la profundidad del suelo va a repercutir de la misma forma a lo largo de toda la vida del árbol? O sea, quizás una peor profundidad del suelo repercute en los últimos años de vida del árbol y no en los primeros años de vida del árbol. Se entiende, sí, sí. Entonces, cuando tenés una poca calidad del sitio, una poca profundidad del suelo, quizás el crecimiento de la altura es muy similar, ¿sí? En dos sitios. Pero, a partir de la edad del bosque, qué sé yo, 30 años, baja o no crece tanto como la mayor profundidad del suelo. Entonces, ahí empezás a tener diferentes curvas. Yo te estoy hablando de una sola variable que es profundidad del suelo. Imagínate, altitud, temperatura del mes más cálido, qué sé yo. Un montón de variables. Entonces, como es el resultado de muchísimas variables, el crecimiento en altura, acá lo que estamos haciendo nosotros es simplificar de una forma terrible todo. Por eso podemos tener... Las curvas anamórticas es un mundo ideal, ¿sí? Es como para simplificar muchísimo. Cuando tenemos este tipo de curvas, estamos dejando menos cosas al azar. Y cuando estamos haciendo esto, ya es un modelo muy fisiológico, en donde estamos detallando perfectamente todo. Acá, te digo ahora, me estoy adelantando. ¿Sabés cómo se crea este modelo? Este modelo se crea haciendo una sola línea, juntando todos los datos que tenés, y directamente lo que haces es decir, bueno, hago rangos para arriba y rangos para abajo, y listo. Entonces, vos mezclás todos los puntos. Cuando haces estos, haces un modelo por cada grupo de calidades de sitio. Entonces, por eso tenés estos resultados. Esta, capaz que es la peor calidades de sitio, los árboles que crecieron peor. Es el caso que te digo ya de la profundidad del suelo. Crece re bien, pero después encontrás la limitante, y se queda acá estancado. Acá, que es lo mejor, empezó creciendo más o menos, arranca con tútul, y es la que tiene la mayor altura. ¿Sí? Entonces, son distintas formas de crear los modelos. Y la última, si no te interrumpo más, pero, ¿no deberían tener todos más cercano a una forma sigmoidea, el crecimiento? Sí. Acá, el problema es que acá prácticamente no se ve la forma sigmoidea. No se ve, pero está bien. Pero estaría, sí. Igual el modelo, los modelos de crecimiento en altura son similares. A ver si tengo alguno por acá. No. Bueno. Acá. ¿Son estos? Sí. ¿Ves? Acá son distintos modelos matemáticos, ¿sí? De curvas de índice de sitio. Como ves, tienen dos variables, ¿sí? O dos parámetros, perdón. El parámetro A y el parámetro B. B es el A. El E es la constante de Euler. ¿Viste? Que 2,7, etc. Y esto es una curva sigmoidea. Todos estos modelos representan a la curva sigmoidea de crecimiento. De ahí a que los datos ayuden a que se vea como una curva sigmoidea es otra cosa. ¿Se entiende? Ahora me perdí. Acá. Bueno. ¿Cómo se usan? ¿Cómo se crean las ecuaciones estas? Vos lo que necesitas son pares de altura dominante de edad. ¿No? ¿Qué significa un par de altura dominante de edad? Tenés que tener un dato que tenga su altura media dominante y que ese mismo dato tenga una edad. Si yo voy a un bosque, miro a la altura media dominante y no sé la edad que tiene, no me sirve para sacar la ecuación. ¿Se entiende? Porque, ¿qué le pongo? ¿Cero? ¿Un número al azar? No, no se puede. Entonces, una forma de hacerlo es usando parcelas de muestreo temporarias. La parcela de muestreo temporaria en donde yo puedo sacar la altura dominante de edad sería de la siguiente forma. Ponele que ahora ustedes quieran hacer, juntar datos para hacer un modelo de calidad de sitio. Para, a ver, digan una especie. Dicen la especie y vamos a planificar la toma de datos. Prosopis alba. ¿Qué? Prosopis alba. Prosopis alba, entendí cualquier cosa. Perfecto, una curva de crecimiento en altura media dominante con la edad para prosopis alba. Por suerte elegiste una especie que marca anillos de crecimiento. ¿No? Está bien, perfecto. Entonces, tienen que buscar rodales coetaños. ¿Sí? Cohetaños es que más o menos tengan la misma estructura. Entonces, vamos a la tampa. ¿Sí? Vamos todos a la tampa. Vamos a ir a un bosque coetaño de Prosopis alba. Hacemos una parcela en donde medimos la altura dominante. Y hacemos, barrenamos a esos árboles dominantes. Y sacamos la edad. ¿Ok? Entonces, con todo ese trabajo, hicimos un puntito. Después vamos a otro lugar, en donde vamos a otro bosque, y encontramos que es un bosque más petizón. ¿Sí? Y no sabemos si es por una cuestión de calidad del sitio. Entonces, medimos la altura, medimos la edad, y nos dimos cuenta de que es un bosque más viejo. Entonces, decimos, bien, es otra calidad del sitio. Y así vamos juntando datos. Después podemos ir a una plantación, hay plantaciones de Prosopis alba, en Santiago del Estero. Entonces, vamos, de la tampa nos fuimos a Santiago del Estero, y hacemos lo mismo. Y así, tacate, 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 logramos una buena base de datos. Pero, esto tiene sus problemas. Fíjense en el gráfico. ¿Qué son esos dos rectángulos rojos? Esos rectángulos rojos son sectores en donde no tengo datos. Primer rectángulo, ¿sí? Que parece un ladrillo parado. ¿Por qué creen que puedo no tener esos datos? ¿Qué me falta? ¿Qué no tengo? Un sembrado. ¿Un sembrado? ¿Una plantación de un campo? No, 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 no. Es un gráfico de las parcelas que voy midiendo yo. Hasta ahora medí esta parcela, esta parcela, esta parcela. Esta parcela tiene esta edad y esta altura dominante. Acá no tengo datos. Y no los tengo porque me faltan encontrar plantaciones de esta edad. Ponele que esta edad haya sido entre el 2001 y el 2003. ¿Por qué nadie plantó eucaliptus, por ejemplo, entre el 2001 y el 2003? Las condiciones económicas. Ah, perfecto. Entonces, no tengo, nadie plantó eucaliptus entre el 2001 y el 2003. Perfecto. Entonces voy a tener estas cosas que no voy a tener en el modelo. Voy a tener un lugar vacío en el modelo. Y acá, ¿qué me pasó? ¿También tiene que ver con la edad? Tiene que ver con la edad, pero tiene más que ver con la altura media dominante. ¿Qué pasa si vos tenés un bosque con una muy alta altura media dominante y es viejo? ¿La altura es muy alta? Es la más alta. Sí, pero ¿cuál es la producción, la productividad? Empieza a disminuir, decís vos. La productividad de ese bosque es muy alta. Imagínate, es un bosque altísimo y viejo. Entonces, vos tenés mucho dinero en esa plantación. ¿No? Entonces, ¿qué haces vos si tenés un bosque de esas características? Lo haces crema, lo cortás, lo cortás. Entonces, nunca vas y nunca vas a encontrar un bosque adentro de ese rectángulo rojo. Porque la gente quiere vivir. Entonces, lo hace percha, lo corta. ¿Y qué pasa con tu modelo? Si no tenés ningún punto acá. Tu modelo va a dar mal. No va a ser biológico. El modelo va a ir así. Taca, 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 taca. Y va a ir por acá. Y vos vas a pensar que esto es una calidad de sitio promedio. Pero te va a dar promedio porque te faltan estos puntos. Si vos en el modelo tenés los puntos que tendrías que tener acá adentro, el modelo va a ser así. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Va a ir por acá el modelo. ¿Captan? Sí. Entonces, necesitas los puntos que están acá adentro. Para que tu modelo los puedas usar. Porque si no te va a dar cualquier verdura. ¿Sí? Sí. Entonces, esos son los problemas del... Cuando vos haces un muestreo. Que tenés que encontrar o tenés que buscar todas las situaciones. Y no siempre tenés todas las situaciones por cuestiones de crisis o de guita. ¿Y cómo lo solucionaste? O sea, parcelas de muestreo permanentes. Las parcelas de muestreo permanentes, ¿sí? Vos lo crías de pequeño. Entonces, todos los años le medís la altura media dominante a tu bosquecito. Y lográs esto. Pero tenés que esperar. Ese es el problema. ¿Quién va a esperar 30 años para tener... Como poco 30 años. Para tener las curvas de índice de sitio para prosopisarlo. Terrible. Tenés que esperar un montón de tiempo. Pero bueno. Así es la ciencia. Una institución. La universidad. Claro. Una universidad. Inca. Conicet. ¿Sí? Y es muy valioso tener parcelas de muestreo permanentes para esto. Para estudiar dinámica. Para estudiar crecimiento. Como suele. Y la otra. Análisis de fuente, muchachos. ¿Qué es el análisis de fuente? ¿Lo han visto? ¿Se lo imaginan? El análisis de fuente es ver la edad que tenía el tronco a distintas alturas. Yo corto un árbol. ¿Sí? Cae el árbol. Agarro la motosierra y lo corto en rodajitas de un metro. Traca, 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 traca. ¿Sí? Mientras tanto me miran horrorizados porque estoy inutilizando unas lindas tablas. Entonces, hago los cortes y mido la edad en el corte y la altura. Pánele que yo sé que el árbol lo plantaron en el año 2000. Entonces, tiene 20 años, redondeando. Entonces, si yo lo corto a los 3 metros de altura y cuento 17 años. Lo cuento con todo el anillo de crecimiento. Entonces, sé que a esa altura, 3 metros, el árbol tenía 20 menos 17 años. ¿Se entiende el razonamiento? Entonces, puedo hacer lo mismo para toda la altura del árbol. Cortándolo cada metro. Entonces, voy a volver a tener esas estrellitas. Haciendo muchos cortes, midiendo muchas edades y midiendo la altura. Y ahí mentí. ¿Puedes repetir esa parte? ¿Cómo es entonces el análisis de usted? ¿Vos sabés? Imagínate unos árboles. ¿De la misma edad? No, no. Es un solo árbol. Póngale que voy al bosque de la plata. Agarro una araucaria, que me encanta. La corto en la base. Pum. Lo tiro. Tiro la araucaria. Y ya empiezo a hacer cortes cada un metro. ¿Sí? Entonces, lo que logro es, son esos cilindros de madera, ¿viste? Uno cada metro. Y voy contando los anillos de crecimiento en cada rodaja. ¿Sí? Entonces, yo hago, en el Excel hago una columna que diga altura. Y pongo un metro, dos metros, tres metros, cuatro metros, son hasta la altura total del árbol. Poner que la altura total sean veinte metros. Entonces, logro veinte alturas. Y en la columna de edad, empiezo a contar la edad que tenía el árbol a esa altura. Ponele que al metro de altura, ¿cuánto puede tener la araucaria? Tres años, cuatro. Ponele cuatro, está bien. Me gusta. Entonces, ahí tengo el primer punto. Cuatro años, un metro de altura. Voy al otro tronco. Dos. Dos metros de altura. Ponele que sean seis años. ¿Aceptan? Y así, vale. Entonces, voy sumando puntos y con un solo árbol, y en un solo día, puedo tener veinte puntos. ¿Sí? ¿Cachaste el autor? No, la verdad que no. Perdóname. Claro, pero por favor. ¿Qué parte no lo caché? Cortás el primer cilindro y decís que tenés... Por ejemplo, mirá este dibujito. ¿Lo ves acá? Sí. Bueno. Poneme que esto sea a ras del suelo. ¿No? Sí. Es que ahora él tiene, uno, dos, tres, cuatro, cinco años acá en la base. Sí. ¿No? Cinco anillos. Cinco anillos. Acá, ¿cuántos le contás? Arriba tenés cuatro. Tres. Uno, dos, tres. Sí. Entonces, ¿cuánto le costó al árbol crecer hasta acá? En años. Dos años. Bueno, entonces, vos ya podés decir que este arbolito de dos años tenía dos metros de altura. Y ya tenés un punto en la parcela permanente. Tenés un punto donde te dice cuál es la edad y la altura. La edad y la altura, sí. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Pero eso lo sé con varios árboles. Acá son dos árboles nada más. Acá son dos árboles. Ok. El problema de esto, obviamente, es que este árbol no sabés si fue dominante toda su vida. No podés saber si ese árbol fue dominante, porque no te lo dicen los anillos. O va a ser dominante. ¿Cómo? O va a ser dominante. El problema es que estás diciendo un supuesto que no podés probar. Vos podés ver una gaucaria enorme, gigante. ¿Sí? Buenísima. Pero no podés saber si cuando tenía 100 años de edad era intermedia. Y que después, gracias a que se murieron los competidores, se convirtió en dominante. No podés saberlo. Entonces vos tenés que suponerlo. Entonces decís, ah, bueno, qué sé yo. Ahí está la curva, si te gusta bien, si no. Al fin. Ese es el supuesto que nosotros tenemos. No podemos inventar. Nosotros decimos que cortamos árboles, que suponemos que siempre fueron dominantes y por eso nos usamos para calidad de sitio. Si no, tendrías que volver acá atrás. Y medir bosques, sacar la altura media dominante, saber cuál es la edad. Y tenés un solo punto. Este punto de acá es la parcela. Mediste estos dos árboles como dominantes, sacaste la altura media dominante y mediste la edad de este lugar. Chao. Con esto es el análisis de Fustes. Tenés un montón de puntos por cada árbol. Sigamos. Y existen muchos y muchos modelos matemáticos. Tengo casi un modelo matemático por cada trabajo que se publica sobre este tema. ¿Por qué? Porque vos podés usar un modelo matemático de la bibliografía o vos podés hacer un modelo matemático tuyo. Y no es muy, no es difícil hacer un modelo matemático. Más bien es fácil. Y bueno, pasamos al modelo matemático que solemos usar. A ver si lo paso acá. Y no es muy, no es difícil hacer un modelo matemático. Está acá. Ahí está. Estos son los modelos matemáticos que se van a usar durante la clase. Después pueden ver con el video cómo se llega hasta este modelo matemático. Pero básicamente es logaritmo de la altura dominante, es igual al logaritmo del índice de sitio, más B por la inversa de la edad, menos la inversa de la edad base. Si yo tengo un bosque, voy a tener su altura dominante y su edad. Si yo quiero saber cuál es el índice de sitio, es decir, la altura a la edad base, tengo que poner acá la edad base a la que quiero calcular y me va a dar el índice de sitio. Este es el método de ajuste y con esto podemos sacar los resultados. Estas fórmulas nos permiten calcular eso. Manuel, por favor, repíteme lo que es justo, es difícil para escuchar y anotar. Repetir que son las... Si, si estás tan amable. Si, acá mirá, por ejemplo, acá te voy a mostrar un ejemplo. Este es el dibujo del ejemplo. Vos tenés este bosque, este puntito rojo, ¿sí? Este puntito rojo tiene su edad acá abajo y su altura medio dominante acá. Y vos querés saber cuál es el índice de sitio, que sería la altura a la edad base. La edad base es este valor de edad. Entonces lo que querés hacer vos, como lo vimos, es trasladar este valor por el modelo hasta la edad base. ¿Para qué? Para que se pueda comparar con otro bosque. Entonces, el modelo es este. Logaritmo de altura dominante es igual al logaritmo de índice de sitio, más b por e a la menos uno, menos e cero a la menos uno. Y el ejercicio... ¿El número, cómo se llama? ¿El número e? No, este e es edad. Ahora está, sí, perdón. Entonces, el ejercicio dice, determina la altura dominante a la edad de 25 años en rodales de índice de sitio 20. Y te da el b, que es igual a menos 8,176, que es la constante del modelo. Entonces, el logaritmo de altura dominante es igual al logaritmo de índice de sitio 20, más b, que es menos 8,176, por e a la menos uno, que es la inversa de 25, por eso da 0,04, menos la inversa de 20, que es menos 0,05. Entonces, logaritmo de 20 da 2,9957, le sumo esta cuentita que da 0,08176, y cuando saco de espejo el logaritmo nepediano, es igual que decir e a la esta cuenta, que es 3,077,46. Entonces, cuando aplico esta ecuación, me da que la altura dominante es 21,70. ¿Sí? Sí. ¿Es lógico que me dé ese valor, 21,70? Vamos a ver, si tenía 20 metros de altura a los 20 años, es decir, este punto, índice de sitio 20 con una edad base de 20, me da este punto. Entonces, cuando tenga 25, en vez de tener 20, 25, su altura va a ser mayor o menor. Y mayor. Y está bien entonces, 21,70. Creció 1,70 metros en 5 años. Medio lento, pero bueno, es lo que da. Los ejercicios son más o menos similares a estos. A estos. Así que bueno. Y se entiende. Bueno, entonces. Vamos a... A ver qué tenemos que hacer. Entonces. A ver... Ahí está. Entonces, tenemos la guía. Aquí. Estoy compartiendo el aula virtual. La guía. El PowerPoint. Y el ejercicio. Y... Textos para leer. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, con esto podrían resolver los ejercicios. Sí. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte Ah, el video Para los que quieren Cortar un poquito Está acá Dentro de Calidad de índice de sitio Clase virtual, calidad de índice de sitio Link a YouTube Bueno, gente Los dejo con el ejercicio Los seis ejercicios Dale, y entonces Entiendo bien El B lo dan ustedes O sea, lo dan el ejercicio Y después pueden despejar Tanto la altura Como el índice de sitio Si quisiera Esos son más o menos Los ejercicios Después hay algunas preguntas teóricas Que también nos van a ayudar Para resolver los ejercicios del parcial ¿Cómo se medía la altura media dominante? ¿Cómo obtenés la altura media dominante? Sí Con este otro método Medir la altura de los dominantes Los dominantes y codominantes Los 100 más altos por hectárea Y los 100 con más diámetro Por hectárea Igual en todos los ejercicios Ya tenés el valor Para poder calcularlo Sí Bueno, Manu Gracias Bueno, gente Hay algunas preguntas ¿Sí? Que capaz que las charlamos Por el Whatsapp si quieren Porque hay tres preguntas De teoría Que las tienen que responder Leyendo Aparte de los ejercicios Así que bueno Nos vemos No duden en escribirme ¿Sí? Si quieren también Lo podemos ver en el chat general Fenómeno, gracias Bueno, éxitos Chao, gracias Chao Luego Transcénalos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?